¡Oye, taras chicas, solteras, 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 vea! ¡Vean esta! ¡Ey, ey, ey! ¡Feliz! Y a tu runas Por siempre y para siempre y para dar Te cantamos en el corazón Para todo Santa Clara Y el mundo entero ¡Feliz! ¡Oye! Y el de cepullo Pastaza ¡Ecuadrón! Y el corona Y el corona ¡Cuchuichi, cuchuina! ¡Cuchuichi, cuchuina! ¡Cuchuichi, cuchuina! Malpa con citar 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 Gua, 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 gua Tandariza Puya, gua, gua, gua Gua, gua, gua Tandariza Puya, gua, gua Dola tifu manta La ă Quira la salla Dola tifi Lola tifu rgo Una Ya Fu Viera Sella Ya Chua, guau vó No ahora paar Cibay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!